No sé para qué volviste, si yo empecé a morir No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada, solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis amas para olvidar Y hace rato que te extraña Me traje la canción Y hace rato que te extraña A mi vida Mariano Rafael Díaz Rafael Díaz Mi vida Se fue contigo 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 mi amor Mi vida Se fue contigo Contigo mi amor Mi vida Mi vida Mis manos ya son de verdad Tanto apretar Llorando Y ahora Que me falta El sol No sé Que venís Buscando Llorando mi amor Y llorar También Y darme Voy Que pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Nada Solo una Pobre canción Da vueltas Por mi Guitarra Y hace rato Lo que te extraña Mi Zamba Para olvidar Mi Zamba Para olvidar Tengo